Yo yo, yo, que se me dice que me gusta, que se te enseña con un queso así lo abro, tabarro. Y no tomas que ni viento, mi taladro no come cuento. Ese sigue es duro, nunca está el cemento. Yo le coja miedo al criado de arrendamiento. Tengo fríamente calculado los movimientos Sin compasión, ¿qué tal el pensillo? Por el pensillo, por el pensillo O pasillo, traje el cancillo No te pones en tu bolsillo Persígueme, persígueme, persígueme Deja que tú lo asesinarás Persígueme, persígueme, persígueme Deja que tú lo asesinarás Porque tú vas a mí, papá, no vas a pasarte como nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Let's work tonight Let's work tonight Turn up this mother And let it play I know you like my bumper Don't be in shape Don't even wonder It's just a game We're rockin' about it Party like all day I hit the spotlight All night Ready to go Give you a hot night So tight Ready to go I'm in the spotlight All night Ready to go Give you a hot night So tight Ready to play Let's work tonight Are you ready to go